Y le damos la bienvenida a nuestra Juli Cadenagui, nuestra bruta Juli Cadenagui, soy de la propiedad de la columnista de redes, de brujerías enredadas. ¿Cómo estás Juli? Todo muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Estamos contentas porque pudimos hacer el programa. Ay, sí, veníamos cortando clavo. Queremos que sepan que hubo momento de crisis, hubo crisis en el grupo de las brujas. Estuvo heavy, pero bueno. La tormenta hizo estragos, estuvo moviendo ahí un poco la antenita de wifi, pero bueno, aquí estábamos, al aire, vivitas y coleando. Llegamos, llegamos. Exacto. Bueno, Cande, y hoy les adelanté un poco ahí en la promo del programa. Tenemos como foco las infancias. Me gusta. Había mucha data porque de hecho el programa pasado no entró redes. No, claro. No lo pudimos hacer. Así que esta vez dije, bueno, voy a tomar estos videítos que algunos los encontré, otros me los fueron pasando. Y vamos a arrancar con uno de Flor Freijó, que de hecho Flor va a estar en el web. Sí, ya le vamos a preguntar a Lina, ¿a quién va a estar entrevistando en la politóloga Flor Freijó? Bueno, genia total. Así que vamos primero con un video de ella. Hoy educar niñas, digamos, según lo que nos dicen los estudios, tenemos que decirles a las niñas, a partir de los 5, 6 y 7 años que se asientan los estereotipos de género, que la inteligencia es un valor. Dejan de sentir que la inteligencia es un valor. En el 2017 la revista Science publica un estudio en donde ellas teniendo mejor rendimiento escolar se sentían menos inteligentes que los varones. Que además las inteligencias son múltiples, pero lo digo coloquialmente, ¿no? No se sentían tan audaces, tampoco se identificaban con la cuestión de la audacia o de la aventura. Ya empiezan con el tema de guardar su lugar. La carga mental que tenemos las mujeres, las niñas, desde que somos chiquitas, para guardar el lugar de manera concreta, el lugar, el espacio, no ocupar espacio. ¿Por qué me pongo un vestido? Porque no me puedo abrir de piernas. ¿Por qué en el patio del colegio me quedo a un costado, jugando a la coreografía? Porque no voy a hacer un deporte. Si yo no veo mujeres deportistas, si yo no veo mujeres que se ríen a carcajadas, brutas, que van, que tiran, que van, que... ¿no? Si no, eso es ser machona. Y si todas las mujeres que veo a mi alrededor están igual, yo entiendo que eso es un valor social en el que voy a ser aceptada. Y lo que queremos, como seres gregarios, es ser aceptados. Pasa igual con los varones. La competitividad, la asertividad, la astucia con malicia, la violencia, son valores. Lo aprenden en los juegos. Bueno, entonces, digo, hay que educar a los varones para que puedan tener una conexión fuerte con su sistema de emociones, con su sistema de expresión. La Universidad de Cardiff, con Mattel, la firma de Barbie, hicieron un estudio desde la neurociencia sobre qué nos pasaba cuando jugábamos con juegos de rol, bebés, ¿no? Bueno, las áreas de la lengua, del desarrollo lingüístico, se potenciaban muchísimo más. Y esas áreas estaban relacionadas al desarrollo de la empatía y de las habilidades sociales. Entonces, las nenas no hablan más. Las nenas no son más buenas. Las nenas no son más empáticas. No. Las nenas están educadas desde chicas con juegos de roles que favorecen ese tipo de desarrollos. Así como los videojuegos, la pelota, el Tetris, favorece las áreas visoespaciales que están relacionadas a las mal llamadas ciencias duras y no a mi hijo el ingeniero. En realidad, la segmentación de juguetes y de roles sociales no es inocente. No hay un cerebro rosa y un cerebro celeste. Lo que creemos que nos hace hombres y mujeres, lo que creemos la prioridad, en realidad está dado por una educación que genera este cerebro rosa y este cerebro celeste que criaron a una mujer. O educar niñas. Bueno, ahí. Esta nota la tienen disponible. Creo que Flor la subió a sus redes. Flor es crack en todo lo que hace, lo que se propone. Así que les invito a que la sigan y puedan ver esta entrevista que estuvo muy buena. Es con Olala, la entrevista. Y bueno, me gustó porque hace mucho hincapié en esto, ¿no? Nosotros no nacemos con un cerebro rosa y un cerebro celeste, sino que eso es una construcción que justamente se da bajo un sistema que es el sistema que acá el feminismo ponemos en jaque y en cuestionamiento que es el patriarcado, ¿no? Cómo nos enseñan a las mujeres, ¿no? Ah, bueno, hay que sentarse así, hay que hablar así, hay que hablar bajito, hay que decir las cosas tranquila, educada. Lo tuyo son las tareas de cuidado. De cuidado. Bueno, de hecho fue, estoy casi segura que fue Flor quien hace unos días más o menos publicó en sus redes sociales, ella estaba en un supermercado y empieza a hacer un paneo de lo que eran las góndolas, ¿no? De juegos, supermercado o una juguetería, no recuerdo. Y hablaba de esto, esto es ideología de género. ¿Qué pasaba? En el stand de muñecas era todo rosa, las que tenían las muñecas en el marketing, digamos, en el packaging, eran mujeres, no eran varones. Las que estaban dando la mamadera al bebé eran mujeres. Y lo mismo pasa con los juegos de varones. Los juegos de varones son juegos de armas, juegos de aventura, de herramientas, de pistolas. Entonces, como eso va generando un sistema de creencias y que también, digo, no nos permite a las infancias tener la libertad de elegir. Porque también este sistema de creencias que nos inculcan hace que nosotros estemos así, en una cajita. Ah, bueno, listo. Yo como mujer, niña, mi posibilidad es o ser enfermera, o limpiar la casa. Son estos espacios en los que tengo que estar. O ser mamá. Y como varón, lo mismo. Digo, ah, bueno, yo no, está bien, no. Si doy la mamadera, no puedo pensar en ser padre porque si doy la mamadera, eso es de nena. ¿Por qué? O si lloro, me dicen maricón, entonces tengo que reprimir mis sentimientos. Bueno, esto que habla del sistema de emociones, ¿no? En cuanto a los varones. Como cada vez, bueno, lo hemos hablado mucho, el que llora es un maricón. O, ah, no llorés, no llorés, no llorés porque está mal llorar. Porque es de nena llorar. No. Entonces, fomentar juegos que sean realmente para todos lo mismo, para nenes, para nenas, para niñas en general. Y hacer hincapié en esto, bueno, hay una campaña de marketing que sostiene este sistema patriarcal también, que lo que hace es ir criándonos para que todos vayamos las nenas para este lado, los nenes para este lado, y no con una apertura de, bueno, pueden hacer realmente lo que ustedes quieran. Y un poco en concordancia con esto, vamos a agradecer a la bruja Lu Reitano, nuestra querida columnista literaria. Beso enorme, Lu. Un beso enorme a Lu, que accedía a este video que me pasó ella. Para los oyentes, para los que estén mirando, van a poder ver la traducción, que quizás esté en inglés, pero ahora vamos a hacer la traducción en español también para los que escuchan. Vamos a ver este videíto. Animals that show up on Clothes for Boys and Clothes for Girls are completely different. For boys, the top animals that you're likely to find are sharks, the T-Rex and wolves. And for girls, it's rabbits and llamas and then sort of little animals like guinea pigs. And the key thing about these is that what you'll see on boys clothes is predators and what you'll see on girls clothes is prey. That is just like, literally, I can't, once you've said that, I'm just, yeah, there's no rabbits on my kids' clothes. No, this is one of those things that once you see it, you can't unsee it. Animals that show up. Bueno, lo que comentan creo que se vio la traducción también en inglés. Bueno, esto que comentan en el video tiene concordancia con lo que hablábamos de los juegos también, de esto que había comentado Flor en sus historias y cómo condicionan nuestras infancias y nos van moldeando. Con la ropa, como comentan en el video, pasa lo mismo. Lo que dicen es, la ropa que venden para niñas es totalmente diferente, ¿no? Los animales que aparecen en la ropa de varón, entre comillas, sabemos que acá fomentamos que la ropa es ropa, ¿no? Los colores son colores, pero sabemos que en el mundo del marketing está muy marcado. El celeste es de varón, el rosa es de nena, hay ropa de nena, hay ropa de nene. Bueno, los animales que aparecen en la ropa de varón son tiburones, dinosaurios y lobos en general, ¿no? Leoncitos, sí, son más cosas salvajes. Leones, cosas como bien salvajes. Y para las niñas los que aparecen son ratones, conejos y llamas. Y la clave es cómo a los niños, cómo es lo que dicen y lo que hace hincapié este video es, los niños depredadores, todos los animales que aparecen son depredadores y la ropa de las niñas son presas. Entonces, ¿cómo desde esto que uno dice, ah, qué pavada, ¿no? Porque debe haber mucha gente que escucha esto y dice, ay, pero qué pavada, como los animales. No, no, no. Sí, sí, tiene una connotación. También hay una connotación que tiene que ver con esto. Los nenes son criados con ese poder de depredador, de lo salvaje. De poder. Sí, después los conejitos que lo asociadas por ahí más a la ternura, a la fragilidad, a lo burnelable. Y lo chiquitito, claro. Y lo chiquitito, lo que se puede casar, ¿no? Tal cual. Bueno, la verdad es que me gustó este video porque yo no había pensado en el tema de la ropa, en lo de los animales. Sí pensé mucho en eso, los colores. Bueno, yo eso sí, con Juan Cruz cuando nace, bueno, cuando nace Francesca, que nos enteramos que es nena, por gusto sí, se le compraba todo rosita, todo con florcita, todo chiquitito. Ahora, cuando nació Juan Cruz, ya, toda la ropa que usó Francesca de florcita. A mí me encanta. Tanto, la pasó a usar Juan Cruz. Juan Cruz lo he visto con camperas rosas, violetas, no lo he visto vestido de princesa. También la francha vestida de hombre araña. Exactamente. También eso pensaba, digo, los superhéroes, ¿no? Sí. Digo, las nenas son todas princesitas así, divinas, no sé qué. Ahora, los nenes son hombre araña, Batman, vuelan, saltan, las nenas así, sentaditas como una princesita también. Y siempre se las, por ahí, a las superhéroinas, que son pocas, la verdad, siempre se las adjudica en pareja con alguno de los superhéroes. Ah, oléate, sí. Nunca van a ser alguien. Pero no, no sos nadie si no estás en el lado, boluda, ¿no? ¿Entendés? Es la mujer de un superhéroe, una superhéroina. Claro, obvio. Y está ahí por él. Claro. No por ella. Exactamente. Pero bueno, esperemos que igual de a poco van apareciendo. De a poco, de a poco, sí, sí. Nuevas superhéroinas que no necesitan. De las mamis y los papis. Sí, y también esto, digo, hay un sistema que está por encima. Claro. Y que lamentablemente hay muchas cosas que si uno no las problematiza internamente y le ofrece a sus niñes otras posibilidades. Sí, la sigue consumiendo. La seguís consumiendo. Y quizás ni te lo planteás porque también es algo que por ahí es muy fino, pero capaz ni siquiera te lo planteás. Tal cual, sí. Bueno, y ahora quiero compartir el último videíto que lo había visto en TikTok, pero vi esta publicación que hizo Sol Despeinada, a quien amamos, con quien hemos hablado en muchas oportunidades, médica y docente feminista. Y dije, bueno, cantado por un niñe es mejor. Yo lo había visto en TikTok, cantado por una docente, a sus alumnes, lo cual también me parece algo que es magnífico, que pueda estar esto y replicarse en todas las aulas. Y habla de lo que tanto charlamos acá. Tócate más como la ESI. Cómo explicarle a un niñe qué es lo que está mal, qué y quién puede y quién no, saber todo, tocarte, cómo pedir permiso. Así que, primero escuchemos la canción. Estas partes yo debo cuidar, sin mi permiso no debes tocar, si alguien toca estas partes de mi cuerpo y me dice que guarde el secreto, ya pibito le cuento a mi mamá, a mi abuela, a mi tía y también a mi papá, si con ellos no puedo pintar, llamo a la policía y también al profesor. Estas partes yo debo proteger, yo no guardo secretos, aprende tú también. La vamos a la Elena y a Sol de Penado. Y a Sol al lado. Y a Sol a ese violeta en el pelo que te queda fantástico, Sol. Amamos, amamos con todo nuestro corazón. Me parece hermoso porque, aparte, justo en este contexto, en donde tenemos un gobierno que no apoya las políticas de género, no apoya que la ESIPA, que es adoctrinamiento, tal cual. Bueno, traer esto y que esto pueda circular y que se sepa que hay una militancia por fuera de, bueno, obviamente en las instituciones educativas es clave y por eso existe una ley, porque también hay una realidad. Desde que hay ESI en las escuelas, han salido a la luz una cantidad de casos de abusos. Y pienso, digo, nenes, ¿no? Donde consumen quizás YouTube, donde consumen cosas tecnológicas. Poder escuchar esta canción, que los padres puedan poner esta canción. A veces, qué sé yo, hay padres que no tienen quizás herramientas para explicar o no saben cómo hacer. Bueno, esto, una canción con un nene, en el mismo lenguaje, esto y esto es mío. Y si alguien lo toca, voy corriendo y le cuento a mi mamá, a mi papá o a quien tenga a su alrededor. O al profesor. O al profesor, a la profesora, tal cual. A quien sea que esté, pero bueno, me pareció que estaba bueno. Así que ese, mostráselo también, por favor. A tus niñas. Sí, lo había visto. A Francesca y a Juan Cruz. Lo tienen, por suerte, muy incorporado. Tengo, en el caso de Juan Cruz, que va a un jardín público, 943, lo nombro, pertenece al Ministerio de Educación. Trabaja en la ESI, como se tiene que trabajar transversalmente, en todos los ámbitos, en la de cocina, la directora, la secretaría, todas las docentes, la preceptora, todas están capacitadas. Y Juan Cruz mismo me ha, por ahí él entraba, entraba al baño, y yo entraba con él y no, 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 mamá, vos te quedás afuera, porque en el jardín me dice que yo tengo que estar solo y que mis partes íntimas no me las puede tocar nadie. Bien. Al toque la caló, al toque. Y la clave también, yo en el Ministerio, los primeros años que trabajé en el Ministerio de Educación, trabajaba con situaciones de conflicto y estadísticamente los casos de abuso en un gran porcentaje son intrafamiliares, lo cual es tremendo. Entonces está bueno esto también de, bueno, los nenes que entiendan que, porque sí, obvio, mamá y papá, en el ideal esperemos que no quieran hacer nada de todo eso, pero también sucede contigo, con... Contarle al profesor o contarle a, o llamar a la policía o a quien sea, pero exteriorizarlo. Tal cual. Porque sí, lamentablemente, la mayoría son intrafamiliares. Es así. Bueno, así que ahí está, las infancias. Me encantó. Nos vemos el próximo jueves. Obvio que sí, baby. Con más mujerías enredadas. Me encantó. Adiós.